Padre, toma hoy mi corazón Mis rebeldías, mis temores, tómalos Quema con tu espíritu, Señor La desconfianza que me aleja de tu amor Llévame a lo profundo de tu abrazo de perdón Y que tu presencia quiebre la dureza en mi interior Y enséñame a amar, amar tu voluntad Enséñame a entregarte todo, todo por amor Toma mi corazón, moldéalo con tu amor Y hacete dueño de mi vida Porque sos mi Señor Padre, Padre bueno Enséñame a ser un hijo fiel Que busque tu querer Sé que en tu mirada encontraré La verdadera imagen de mi corazón Llévame a lo profundo de tu abrazo de perdón Y que tu presencia quiebre la dureza en mi interior Y enséñame a amar, amar tu voluntad Enséñame a entregarte todo, todo por amor Toma mi corazón, moldéalo con tu amor Y hacete dueño de mi vida Y hacete dueño de mi vida Porque sos mi Señor Y hacete dueño de mi vida Y enséñame a amar, amar tu voluntad Enseñame a entregarte todo, todo por amor Toma mi corazón, moldéalo con tu amor Con tu amor Y hacerte dueño de mi vida Porque sos mi Señor Porque sos mi Señor